Yo soy fiel fanático, esto, eso, eso, que tú me das con sabor a miel Me gusta tu pelo y esa sonrisa, baby, es que tú estás otro nivel Yo soy fiel fanático, esto, eso, eso, que me vuelven loco De hace rato estoy esperando, yeah Yo soy fiel fanático, esto, eso, eso, que tú me das con sabor a miel Me gusta tu pelo y esa sonrisa, baby, es que tú estás otro nivel Yo soy fiel fanático, esto, eso, eso, que me vuelven loco De hace rato estoy esperando a una baby como tú Que me beses como tú, yeah De hace rato estoy esperando a una baby como tú Que me beses como tú, yeah De hace rato estoy esperando, yeah De tu beso así fanático Si tú estás con otro problemático Haciéndolo, yeah, eso es clásico ¿Dónde tú estás? Que le llego en automático Y si estás fría hago el cambio climático La gana que te tengo Yo dije que no vuelvo Pero una vez yo regresé En mi mente te imagino debitiéndote Recuerdo que me llegan huevos TVT La gana que te tengo No me la quita nadie Con solo un beso eso ya era un detalle Los dos solitos caminando en la calle Deme el corazón para que nunca le falle La gana no me la quita nadie Con solo un beso eso ya era un detalle Los dos solitos caminando en la calle Yeah, yeah Yo soy fiel fanático Esto es eso, eso, que tú me das con sabor a miel Me gusta tu pelo y esa sonrisa, baby Es que tú estás otro nivel Yo soy fiel fanático Esto es eso, eso, que me vuelven loco De hace rato estoy esperando a una baby como tú Que me beses como tú, yeah De hace rato estoy esperando a una baby como tú Que me beses como tú, yeah De hace rato estoy esperando, yeah Marguerón, you know why I am El moreno de la baby, yeah Ese soy yo, ese soy yo, yeah La visión La visión Álva. La visión Lyeme La visión Yo Gracias.